Con mucho sentimiento, los clásicos Quiero marcharme de aquí Para no seguir sufriendo así Yo quiero marcharme bien lejos Donde nunca más vuelva a verte Me ha cansado tu desprecio Me aburrió tu desamor Y aunque me muera por dentro No me ganarán dolor Siempre que aguante su burla Pero hoy me he decidido Me ha cansado tu desprecio Que hoy me marche de su vida Ojalá que no mañana encuentres Otro que te haga muy feliz Feliz He llorado por amarte Soy un hombre y reconozco No me da pena decir lo que sentí a acabar mi vida Esa noche que te fuiste Las estrellas no brillaron para mí No, 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 me voy Alexandra Valentina y Yalesca Eudimar Las sobrinas consentidas Te portaste mal conmigo Todo lo mío Todo lo mío te cansó Quieres echarme al olvido Terminar con nuestra unión Tantas veces te he llorado Para verte tan feliz Pero todo ido acabando Pero todo ido acabando Ya yo me cansé de ti Siempre con tu indiferencia Me brindaste mil desprecios Como si no te importara Que mi vida se acabara Como si estuviera otra Que en brindarle sus caricias Si no a mí Le dediqué toda mi vida A creerte No imagina que he llorado En mi silencio Y que extraño sus caricias De tu vida Lo que he hecho es aguantarte Y me he cansado Y ya no puedo más Me voy Y ya no puedo más